DILIGENCIAMIENTO CONTRATO DE MERCADEO MULTINIVEL PERSONA JURÍDICA Primero debemos colocar la información del solicitante persona jurídica, nombre o razón social. Enseguida coloca el número del NIP, fecha de inscripción, dirección de domicilio de la compañía, el barrio, la ciudad, el departamento, un número de teléfono fijo, el número de teléfono celular y por último el email de la compañía. Seguido debemos ingresar la información del representante legal, nombres, apellidos, número de identificación, lugar y fecha de expedición de la cédula, lugar y fecha de nacimiento. Ahora ingresamos la información del patrocinador, quien es la persona que te invito a incorporar. Nombres, apellidos, código del patrocinador de registro, un número de teléfono fijo y un número de teléfono celular. Ahora debemos ingresar la información del patrocinador de colocación. selecciona la ubicación del nuevo afiliado. Ahora debemos ingresar la información bancaria del titular del código. Nombres como figura en la cuenta, selecciona el tipo de cuenta, cuenta. Coloca la entidad financiera, código del banco y finalmente el número de la cuenta. Y ahora debes seleccionar el paquete de ingreso del nuevo afiliado. Ahora debes seleccionar si el nuevo afiliado posee familiares laborando en el área administrativa y operativa de GanoExcel. Seguidamente debes ingresar la fecha en la que firmas el contrato. Nombre y apellidos. Selecciona el tipo de documento e ingresa el número de identificación del mismo. Coloca el NID de la empresa. Firma del representante legal y por último implanta la huella dactilar del dedo índice derecho. En el reverso de la misma página del contrato, debes leer detenidamente los términos y condiciones. Ingresa nuevamente la fecha en la cual firmas el contrato. Seguidamente coloca los nombres y apellidos del representante legal. Selecciona el tipo de identificación y coloca el número. Firma del representante legal y el número del NID de la compañía. Y finalmente implanta la huella dactilar del dedo índice derecho. GanoExcel ha desarrollado e implementado tres formas de realizar el proceso de vinculación y reedicación de nuestro contrato, para que la incorporación de más personas a nuestra compañía sea siempre efectiva y segura. A continuación te invitamos a conocerlas. Identifica que el contrato físico a diligenciar sea el original proporcionado por la compañía. Iniciemos con la primera forma mediante el back office. Para ello, debes ingresar a la página web www.colombia.ganoexcel.com Como patrocinador ingresa tu ID y tu contraseña. Continúa ubicando al nuevo vendedor independiente en tu árbol genealógico. Selecciona el paquete con el cual realizarás la vinculación a nuestra compañía y llena los campos requeridos por el sistema. Verifica toda la información digitada y no olvides seleccionar el método de pago. Si ya terminaste de diligenciar toda la información, reúne los documentos solicitados por la compañía y envía los escaneados al correo afiliacionesdoc.com.com Ten presente que cuentas con 5 días calendario para enviar estos documentos. Y para concluir esta primera forma, dirígete a alguna de nuestras oficinas o espera que el producto solicitado llegue a tu dirección. Es importante que radiques la documentación original en alguna de nuestras oficinas a nivel nacional o envíela mediante correo certificado. Ahora veamos cómo realizar este proceso en los counters de nuestras oficinas. En cada oficina encontrarás la excelente atención de nuestros agentes. Dirígete a ellos con los documentos requeridos y ellos te brindarán la asesoría correspondiente para que tengas éxito en tu vinculación. Comunícale al asesor que te atiende cuál es el medio de pago que vas a utilizar y luego de realizar tu compra, procede a reclamar tus productos y dale la bienvenida a GanoExcel a tu vida. Otra forma que GanoExcel ha dispuesto para que la vinculación y radicación de tu contrato sea efectiva es a través de nuestro call center. Allí contarás con la atención necesaria para realizar dicho proceso. Comunícate con nuestra línea de atención en Bogotá 742-3399. Uno de nuestros agentes te responderá y guiará en el proceso de vinculación. Recuerda tener toda la información requerida. Asegúrate de escuchar claramente los términos y condiciones para la vinculación. Si estás de acuerdo, acéptalos de manera voluntaria. Nuestros agentes te informarán qué documentos debes enviar por correo. Asegúrate de seguir sus indicaciones. Infórmale a nuestro asesor cuál es el medio de pago que vas a utilizar para tu compra y listo. Disponte a recibir tus productos en la dirección que seleccionaste o dirígete a una de las oficinas a nivel nacional. Recuerda que los documentos originales deben ser radicados en nuestras oficinas, ya sea mediante correo certificado o presencialmente. La documentación debe ser enviada a través del correo electrónico afiliacionesdoc.com.co informando en el asunto documentos, vinculación, documento de identidad número. Tienes 5 días calendario contados a partir de la fecha de vinculación. Los documentos deben ser enviados en formato PDF o JPG o PNG. Características mínimo 100 dpi. Máximo 150 dpi. Tamaño 1 megabyte máximo. Los documentos deberán ser radicados por parte del vendedor independiente en las instalaciones de Ganoexcel S.A. ubicadas en la avenida 19, número 134A06, Barrio Cedritos, Bogotá. O a través de nuestras sedes a nivel nacional. Cali, Medellín, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Bogotá, César, Ante Isabel. Dentro de las instalaciones de Ganoexcel, únicamente se podrá realizar la compra de nuestros productos por medio de tarjetas crédito o débito. Líneas de servicio al cliente 018000-184266 o 742-3399. Si haces uso de cualquiera de estas tres formas de vinculación y radicación de contratos, recuerda que tienes cinco días calendario para radicar los siguientes documentos. El contrato debidamente diligenciado, con tu huella y tu firma por ambas caras. Adjunta la fotocopia de tu documento de identidad ampliada al 150, además de fotocopia del Registro Único Tributario RUDE, con la actividad económica correspondiente a la actividad realizada como vendedor independiente de Ganoexcel S.A. Ganoexcel sigue innovando para que puedas desarrollar tu negocio de manera exitosa.